Te digo, me bastó un segundo para enamorarme Gracias al destino porque pude hallar Gracias a la vida porque estás aquí El brillo de tus ojos me dio mi suerte Casi sin querer no comencé a caer Un mágico camino me llevó hasta ti Es verdad que somos diferentes Pero nuestro amor se hace más fuerte En cada beso que te doy Te quiero, te llevo En cada latido de mi corazón Te quiero, te llevo Llenando mi vida Te quiero, te llevo Dentro de mi alma como una canción Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te llevo En cada latido de mi corazón Te quiero, te llevo, te llevo María Isabel Sobarso Y Leandro Martinsis Te quiero, te llevo Gracias a todos Gracias.